Muy buenos días amigos de Inocis FMX. En estos momentos nos encontramos en la escuela primaria General Lázaro Cárdenas del Río, en donde pues bueno, nos han informado y vimos hace unos instantes cómo estaban ingresando menores a este plantel educativo, en donde pues bueno, a diferencia de lo que se había establecido por parte de la Secretaría de Educación Estatal en Tamaulipas, bueno, se determinó que se diera este ingreso de menores. Y bueno, aquí podemos observar cómo están ya dentro menores, nos han informado que desde muy temprano se les dio cita, ahorita en un momento más trataremos de dialogar con la directora del plantel, de este plantel educativo, quien bueno, pues bueno, para ver la determinación de por qué se está permitiendo el ingreso de niños a este plantel, cuando la Secretaría de Salud emitió un comunicado en donde ninguna escuela, tanto pública como privada, podía iniciar clases de manera presencial, o sea, le está impedido el ingreso de alumnos a las escuelas, pese a ello, pues bueno, esta mañana se dio el ingreso de varios niños a esta escuela primaria, que se encuentra ubicada aquí cerca de lo que es el antibárritico, aquí en la avenida, en la avenida, lo que es la carretera, perdón, Anáhuatl Matamoros, lo que es aquí, muy cerca de Laguneta, aquí se encuentra esta escuela primaria, y pues bueno, de hecho aquí se encuentra una menor, junto con sus padres de familia, junto con su mamá, dentro de uno de los vehículos, hay varios padres también esperando, pues bueno, a los alumnos aquí en lo que es el ingreso de este, si podemos observar, ahí se encuentra una menor, que pues bueno, llegó hace unos instantes y está esperando ingresar. Desconocemos el motivo por el cual hasta el momento ingresaron menores, sin embargo sí fue un grupo bastante considerable de niños los que llegaron hasta este plantel educativo, que pues bueno, sabemos que las autoridades de educación en Tamaulipas dijeron que no se podía ingresar niños a las escuelas, y pues bueno, desconocemos por qué esta primaria no respetó esta situación en el listado, que se dio a conocer el día sábado, luego de que se les pidiera a las escuelas inscribirse en este listado para solicitar el permiso a la Secretaría de Educación, la apertura de las escuelas, pues bueno, Matamoros, ninguna escuela, tanto pública como privada, ya fue autorizada para que tuvieran menores dentro de los planteles. Y pues bueno, desconocemos por qué hasta el momento hay esta situación, ahorita vamos a tratar de dialogar o de hablar una plática con la directora, por el momento está cerrado el portón, estamos esperando que pues bueno, alguien venga. Y ahorita les vamos a mostrar más imágenes de cómo están ingresando, pues bueno, los menores a este plantel. Si ven, ahí van algunos niños, que están ingresando, le está pidiendo que usen, pues miren, le está aplicando gel antibacterial, y pues bueno, ya están ingresando a lo que es el área escolar. Le está aplicando por ahí, vemos cómo está, pues poniéndole la careta a la niña, o sea, intentar dialogar con alguna madre. Muy buenos días, señora. Buenos días. Soy de Grupo Radio Avanzado, ¿cómo está? Bien. ¿Trae a su niño a la escuela? Sí. ¿Les dijeron que tenían que venir hoy de manera presencial? Hola, corazón. Solamente media hora a conocer a la maestra, y para que vean el método de aprendizaje de los niños. Ok. Y ya después van a salir ya con clases en niños. Ok, media hora les dijeron para que conocieran a los niños. A los maestros. A los maestros. Ok. ¿Pero no se van a quedar entonces a clases completamente? No, solamente entran por grupos, y creo que son grupos de cinco o seis niños, y entran y salen después de media hora. De hecho nos dijeron que no nos fuéramos, y esperábamos el día que alguien termina. Ok. ¿Usted no tiene miedo por la niña que cuando sea regreso presencial? Sí, la verdad, vengo de nervios ahorita que nada más se van a conocer y ya vengo con que no toques nada, no agarres nada, no hables y no tienes que hablar, no respires, no te haces más cómodas. ¿No es un riesgo traerlos aún así, aunque sean grupos pequeños? Sí, pues viene uno de nervios porque, pues, ya ve lo que estamos pasando con esto del COVID, entonces, pues, es muy difícil para nosotros. ¿Pero esa indicación cuándo se la dieron? Cuando vinimos a escribirnos, nos dijeron que estábamos esperando indicaciones para ver si volvían o no volvían a clases, pero creo que, pues, no van a volver presencialmente al principio, vamos a esperar a ver cómo va. ¿Su niña va a qué grado? Apenas a primero. A primero. Bueno, pues mucha suerte. Ya se te la cuide. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de una madre de familia que nos dice que están pidiéndole a los papás que los traigan a conocer a los maestros y por grupos reducidos. Aún así, sabemos que es un riesgo el ingresar a los alumnos, lo dice la misma madre de familia, es una situación, pues, que los tienen de nervios. Sabemos la situación que actualmente hay en Matamoros y que, pues, bueno, es de riesgo, ¿no? Aún así, aunque sea nada más un momento por media hora, si así es como lo dice la madre de familia, aún así, pues, bueno, estarían en riesgo ya que tienen que convivir con otros de sus alumnos y incluido con la maestra por más tiempo. Así es que, pues, bueno, amigos de Inupicias MX, ahí les invitamos a que compartan esta transmisión. Como podemos observar, siguen llegando más padres de familia que traen a sus niños a conocer a sus maestros. Una situación que bien puede ser virtual, que les enseñen o les expliquen los padres en casa. Aún así, pues, bueno, los están trayendo hasta este plantel. Como les digo, nos encontramos en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas del Río. Ubicada aquí en lo que es la carretera Anáhuac-Matamoros, muy cerca de lo que es Plaza Fiesta, de lo que es, perdón, Plaza Laguneta. Ahí nos encontramos, si ustedes ubican, lo que es el antirrábico. Es la escuela primaria que se encuentra precisamente a un costado de lo que es el antirrábico. Así es que, bueno, vemos cómo siguen llegando más padres de familia. Les dijeron que esperaran que iban a estar durante media hora los menores conviviendo con sus maestros y sus compañeros y después, pues, se tendrían que retirar. Vemos que son pequeñitos que están ingresando a primer grado. Hasta el momento, lo que hemos visto, pues, bueno, son más o menos en el rango de la misma edad. Y, pues, bueno, habrá que esperar que dice la Secretaría de Educación al respecto si tenían permiso estos padres de familia o no de que se citara el día de hoy a los alumnos. Así sea media hora es un riesgo que, pues, bueno, los padres de familia en este caso están asumiendo el hecho de que les dijeran que tenían que traer a los menores de edad esta mañana por qué de alguna manera iban a conocer a lo que son sus maestros y sus mismos compañeros. Pues, bueno, vemos cómo ya están en estos momentos llegando cada vez más y más padres de familia con más menores que, les digo, están llegando aquí esperando que les abran el portón pues, bueno, para ver o conocer de alguna manera a lo que son sus maestros. Sigue llegando más padres. Aún falta, ya pedimos dialogar con la directora del plantel. Sin embargo, pues, bueno, no nos han informado si nos van a recibir. Esperemos que sí nos pueda recibir, pues, para conocer más que nada la situación del por qué se está presentando esto en Matamoros. Sabemos que Matamoros sigue en semáforo amarillo. Nos tiene permitido la apertura de las escuelas de manera presencial. Pero, pues, bueno, vemos que se están retirando leyendo mensajes. Pues, leyendo mensajes. Amigos de Noticias de México, les invitamos a que, por favor, compartan nuestra transmisión. Y en unos minutos más estaremos intentando dialogar con la directora para conocer, pues, más detalles de esta situación. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Arely López. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito a que compartan nuestra transmisión, pues, para que más personas estén enteradas de esta situación. En unos minutos más les estaremos llevando más información y, asimismo, a través de la Raza 10 y Senta.